De todos los campos que Internet ha revolucionado, el de las noticias es uno de los que más provecho nos representa. Veamos cómo podemos utilizarla en nuestro provecho. Hace algunos años, para saber de los acontecimientos que ocurrían en algún lugar lejano, nos tocaba esperar días y a veces hasta semanas. Hoy, las distancias se han acortado y gracias a Internet, lo que antes llegaba hasta nosotros luego de muchas dificultades, hoy aparece ante nuestros ojos con tan solo un clic. Por ejemplo, veamos cómo sería la página de un periódico. Al ingresar a su página, nos encontramos con noticias de todo tipo y de cualquier lugar del mundo. No debemos esperar mucho tiempo para saber los resultados de las elecciones en Estados Unidos, del marcador final de un clásico de fútbol europeo o los nuevos lanzamientos de esa increíble compañía tecnológica que tanto te gusta. Pero estos medios son mucho más que un listado de noticias. Si navegamos un poco, encontraremos galerías de imágenes o videos, archivos con noticias de años anteriores, enlaces a informaciones relacionadas, cubrimiento en vivo de diferentes eventos a través de videos, transmisiones de programas radiales y todo lo que puedas necesitar para estar bien enterado. No hay excusa para no estar bien enterado de todo lo que sucede. Además, acceder a esta información desde diferentes dispositivos. Así que, ¡a informarse!